Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Explorando Ando. Vamos a platicar de El laberinto del fauno, dirigida por Guillermo del Toro, que también por ahí trae un significado referente a la iglesia católica, lo vamos a explicar más adelante, pero bueno, esta película de El laberinto del fauno ha tenido mucha controversia, sobre todo porque es una película que enlaza dos historias al mismo tiempo, una historia real, podríamos decir basada en hechos reales, que está ubicada en una época, en un contexto histórico de la dictadura española, el franquismo, recordemos que hubo un dictador en España llamado Francisco Franco, lleva mi nombre pero no recuerdo que sea parte de mi familia, ubicada por ahí del año 1940 y bueno, es la época en la cual se desarrolla la película y a la par tiene otra historia, que es una historia fantástica que nace pues digamos de la imaginación de Ofelia, que es la protagonista, que tiene dos nombres, Ofelia en su vida real y Moana, princesa Moana, en su historia fantástica. Y bueno, esta película desde el principio podemos ver cómo se desarrolla en un ambiente como de represión, de pobreza, de falta de empleo, que son como las circunstancias que orillan a la mamá de Ofelia pues a tomarse en matrimonio con un capitán, que es por parte del franquismo, es un capitán con muchos… Pues presencia, mucha influencia, la mamá de Ofelia se casa pues con la idea de asegurarse ella y asegurar a la hija por… Un techo, alimentos. Como dices, el conflicto del franquismo pues tenía una opresión a la sociedad económico y cultural muy fuerte y considera a la mamá de Ofelia que casándose con este militar va a poder asegurarse. Pues sí, protegerse, ¿no? Un poco de la situación. Protegerse un poco, pero… Bueno, evidentemente, bueno, las características negativas de este personaje que es el capitán, es cruel, sumamente inhumano, frío, de hecho le dice, niega los medicamentos a su personal de… pues sí, de ayuda, sus peones que trabajan pues con él en la hacienda. Recibe, es mucho… muy dado a dar tratos inhumanos, de hecho al doctor Ferreira le dice en varias ocasiones que le ampute la pierna a uno de sus mayorazgos. Y pues es un personaje bastante fuerte, pero muy frío, es malo en toda la extensión de la palabra, ¿no? Esta historia se enlaza por los deseos, pues sí, contrapuestos por un parte la madre de protegerse a ella y a su hija Ofelia y los deseos del capitán pues solamente de concebir a un hijo varón por medio de la madre de Ofelia, quien está embarazada y es la razón por la cual van en carreta hacia su nuevo hogar, que es la hacienda de este capitán. Y es algo curioso que el narrador de esta historia pues no sea ningún personaje como tal visible dentro de la historia hasta que ya vamos al final de la historia, nos podemos dar cuenta de que el narrador es el rey de la historia fantástica que crea Ofelia en su cabeza, ¿no? Que también puede estar sujeta a varias interpretaciones. Pero pues por lo que nos muestra la historia, pues son dos historias paralelas y Ofelia pues al final no logra sobrevivir de acuerdo a mi concepción de la película y la mamá de Ofelia pues también tiene un embarazo bastante problemático. Llega un momento en el que Ofelia tiene que hacer uso de la medicina herbolaria por medio de una mandrágora que le recomienda justamente el fauno para que su embarazo sea menos doloroso. Sin embargo, bueno, esta ayuda se ve contrapuesta de nueva cuenta pues por el capitán que se da cuenta de que Ofelia le está poniendo la mandrágora, la raíz de mandrágora, abajo de la cama y pues piensa que eso es totalmente opuesto a hacerle bien a la mamá, sino que la está embrujando o algo así y pues la tira, ¿no? Tiran la mandrágora. No, y además se acrecenta el odio por Ofelia, que al final no tiene ningún interés el capitán ni en la mamá. Ni en la mamá, ni en Ofelia. Ni en Ofelia, lo único que quiere es el producto que es el hijo. Fíjate que este cine me resulta fantástico. Digo, fantástico por la historia. Fantástico en el sentido de una idea que puede ser irreal, realmente es irreal. No me gusta El laberinto del fauno, la película no me agrada. Considero, a mi muy personal punto de vista, que trae ideas que representan más de lo que la imagen… O la historia de proyecta. Por ejemplo, este laberinto del fauno, el fauno, que ese es mitad cabra y mitad hombre. Ajá, sí. De hecho, bueno, este… Que hay una cuestión de interpretación, porque hay una… Baco, que sería el dios del vino, está muy conocido como pan, en la mitología griega, que era un semidios. Estaba muy ligado a las cuestiones de libertinaje, de sexualidad, de travesuras en ese aspecto. Y bueno, de hecho, de ahí viene un dato curioso, porque en Estados Unidos, el título de la película es el laberinto del pan, que es este semidios. Y en español es el laberinto del fauno. Pero hay diferencia en estos seres míticos, porque el fauno no tiene tanto una representación sexual. Así es, el fauno nada más es… no tienen esa connotación sexual, sino nada más es como un ser que es mitad animal, cabra y mitad hombre. Sí, pero ahí también hay un ser ahí mítico que se come o que tienes… te quedas con la idea de que se comen niños. Sí, es justamente el cara pálida o la criatura no humana que sale… Bueno, vamos a remontarnos un poco en la historia, al momento en el que dentro del bosque las hadas guían a Ofelia a ir abajo de un árbol, que es donde habita el fauno, y el fauno le explica de su historia antes de ser humana. Supuestamente, Ofelia, que su nombre real es princesa Moana, es la hija del rey del inframundo. Que, bueno, al salir… ella vivía en el subterráneo, en la tierra, por debajo de la tierra, y al salir al sol, pues el sol le hizo que borrara… le borró la memoria y olvidó que ella pertenecía a su reino de abajo. Y al olvidar quién era ella, pues pasó como humana su vida arriba en el mundo de los humanos, pero pues pasó dolores, hambruna, murió finalmente y volvió a renacer como humana quién sabe cuántas vidas, hasta que pues ha llegado a esta vida en esta época del franquismo. Y, pues por ello, su padre, el fauno, pues ha hecho millones de portales en todo el mundo para poder encontrar y recuperar el alma de su hija. Bueno, ¿qué onda con esa película? Sí, está bastante subjetiva, bastante loca, por así decirlo. Está abierta a muchas interpretaciones, es de esas películas que, pues, para cada persona que la ve, pues le representa o le simboliza diferentes cuestiones. Sí, porque además, si tú te das cuenta en la entrevista que se le hace a Guillermo Valtoros, le dice, para mí simboliza esto. Entonces, te abre la posibilidad de que tú hagas una interpretación. No te dice, mira, es… yo estoy tratando de representar con estas piedras la naturaleza que ya está muerta o que no tenemos. No, te dice, para mí estas piedras representan. Entonces, te da la idea de que tú también tienes la posibilidad de interpretar lo que estás viendo. Y es un cine interesante, insisto, no me gusta. Las películas oscuras nunca me han gustado y menos las que mezclan la vida, bueno, por lo menos en pantalla, la vida con la fantasía, con lo irreal y con seres extraordinarios, la verdad es que nunca me han agradado. Pero bueno, pues al final es una película de 2006 de Guillermo del Toro, El laberinto del fauno, que siempre vale la pena voltear y verla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!